El Nacimiento de Jesús El Nacimiento de Jesús Uno días, aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús Y de su raíz florecerá un vástago Sobre él se posará el Espíritu del Señor Espíritu de prudencia y sabiduría Espíritu de consejo y valentía Espíritu de ciencia y temor del Señor Inspirará el temor del Señor No juzgará por apariencias Ni sentenciará sólo de oídas Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud A los desamparados Queridos amigos, y así continúa Esta profecía tan hermosa de Isaías Pero si se dan cuenta Esta profecía es la que todos nosotros deseamos para nuestra vida En primer lugar El Espíritu del Señor Que se posará sobre nosotros Se posará sobre nosotros el Espíritu de sabiduría Es decir, discernir, saber Espíritu del consejo y valentía Es decir, discernir, saber El consejo, papá, mamá, hijos, profesores, alumnos, todos Con valentía Y el espíritu de la ciencia y del temor del Señor Pero sobre todo el gran respeto Porque se aclara la idea Y nosotros podemos comprender y saber Que somos hijos de Dios Para que en nuestra comunidad exista Esa alegría de su presencia entre nosotros Que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén